Golpe de cabeza de Ferreira, dejó para Rodríguez, Rodríguez manda para Mayla, tiene Guillermo, lo pone a correr a Ferreira, otra vez llegó a la línea final, manda el centro para Gorrego, gol, 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 gol. De cerro largo, Hugo Borrego en el segundo palo Lo dejaron solo, error en zona defensiva De Liverpool, llegó a línea final Sobre la izquierda trepó Ferreira Como exhalación llegó hasta la última zona Mandó el centro, bien servido La puerta del área menor y en el segundo palo Apareció solo, solísimo Hugo Borrego definió notable Con pierna derecha prácticamente de primera Ahí en el aire, la cacheteó con la pierna derecha Para mandarla al fondo del arco Y en 25 minutos del primer tiempo Sin mirasarlo, sin jugar para nada bien Pero se pone arriba el arachán Pasa a ganar cerro largo, cerro largo uno Liverpool cero Y en el momento donde Liverpool manejaba el tiempo del partido Y el balón, llega esta corrida Increíble de Ferreira para meter la pelota al segundo palo Solo, pero solo, solito y solo Con tiempo para pararla Pero no lo hizo La cacheteó de primera, de derecha Desesperado Medín Por el primero de Urrego Gana cerro largo en la ciudad de Melo Hábitat, hacemos la vida más fácil Esférico que tiene otra vez Liverpool, Pereira la tiene La pone botín derecho Manda al medio Vino para Cachimba Cachimba pone a correr Cándido viene cerrando A pie firme Emanuel Beltrán Ya la tiene Liverpool igualmente Porque le va quedando Otra vez Almeida Almeida Manda al centro Se cierra, se cierra ¡Ajá! ¡Gol! ¡Gol! De Liverpool Justicia No merecido A perder a Liverpool Lo empata el negro De la cuchilla Ahora Almeida Lo están 1 a 1 Ahora empata Liverpool Y vaya si será justo Hizo por lo menos Mucho más que cerro largo En el primer tiempo Y Almeida Encuentra Este tiro Un si Dios quiere Porque fue realmente Un centro Al segundo palo Que se fue cerrando Tal vez por el viento O vaya a saber por qué Lo cierto Es que Aguerre No pudo hacer nada Lo encontró adelantado Y se metió Mansamente en el arco Empata a Liverpool En el cerro largo Y está bien Hábitat Pasimos la vida más fácil